¿De verdad que es buena la película Mario Bros? The Super Mario Bros llega en la mejor época de adaptaciones de videojuegos a la pantalla grande, con una historia tan sencilla como la de sus predecesores, pero que a través de esa simpleza se las ingenian para profundizar en el trasfondo de los personajes principales, llenando incógnitas de toda la vida, con grandes dosis de lore, introducidas en esta cinta. Esta película es lo que los fans de Nintendo estaban esperando. A nivel musical es nostálgico y espectacular, visual ni que se diga, con la atención a todos los detalles y colores. A mí en lo personal me encantó. ¿Crees que Buzes realmente era un villano o era un ser incomprendido? Si te gusta mi contenido, sígueme para más, abracitos y chao.